Saludos amigos de Pío Deportes, estamos acá con Angelina Rosario, jugadora del Club Calero. Angelina, un gran partido en el día de hoy, fuiste parte fundamental, háblanos al respecto. Bueno señores, yo quise ponerle como jugadora que soy y nada, teníamos que ganar este partido hoy y fue buen juego. Un partido que se mantuvieron abajo todo el encuentro, se mantuvieron abajo del partido, perdiendo todo el encuentro. ¿Qué hicieron para ahora en el último cuarto empatar y ganar el partido? Nosotros le ponemos, todito le ponemos al juego. Yo puse presión, cogí mi jugadora y no dejé que me quiera escanar. Angelina, ¿de dónde viene tu baloncesto? Vemos que eres una buena jugadora defensora, tienes buenas habilidades para penetrar, tienes un buen tiro. Háblanos desde dónde conoces el baloncesto y desde qué edad estás jugando. Bueno, yo estoy jugando de los ocho años en el Club Calero, toda mi vida en el Club Calero. ¿Cuántos años tienes? 22 años. Angelina, ¿qué le dijo el dirigente a ustedes en esos últimos minutos para que el partido ustedes lo pegaran y ganaran el partido ya al final? O que cogieran una buena defensa y ponerle, meterlo a Nato. Con esta victoria el Calero prácticamente se mete en la clasificación. ¿Entiendes tú que tiene el conjunto algún rival preferido o simplemente deben seguir jugando fuerte a los fines de ganarlo todo? Jugar fuerte y ganar y defender, ya duro, ya tú sabes. Ya por último, si tienes alguna jugadora de la WNBA o jugadora de los baloncestos femeninos al cual admiras. Bien, muchísimas gracias Angelina, felicidades por esta victoria, felicidades por el partido y suerte en lo que falta de este torneo. Gracias, gracias.